Hola a todos este es mi primer vídeo con Locuendo en Youtube y hoy empezaré con un tema favorito Mitos y leyendas en los videojuegos no se cuantas partes sacaré Comencemos con el nivel menos uno de Super Mario Bros Vamos a explicar el truco del nivel menos uno de Super Mario Bros Este es sin duda uno de los trucos mas raros en la historia de los videojuegos Ya que se puede llegar a un nuevo nivel utilizando un fallo del juego Se comenta que este extraño nivel ha sido usado por los desarrolladores para testear el juego Es una fase de agua a primera vista completamente normal como cualquier otra Sin embargo tiene algo que la hace especial Una vez entras a ella estás ya que en el caso de que la acabes volverás al principio de la pantalla con el tiempo que te quedaba ¿Cómo llegar? La mayoría de gente que haya jugado al Super Mario conocerá el truco de la zona secreta de selección de mundo en la segunda fase Pues en ese mismo lugar es donde tendremos acceso al mundo menos uno Para llegar a él tendremos que saltar hacia atrás agachados después de romper un bloque del techo Misteriosamente Mario atravesará la pared y llegará a la zona de selección de mundos Pero esta vez el tubo tiene una planta piraña, si fueras por arriba no la tendría Y a donde lleva es al mundo menos uno Ed el videojuego enterrado Ed es uno de los mayores fracasos de la industria de los videojuegos En este caso de la compañía Atari Desarrollado por Howard Scott Warsawi Basado en la película del mismo nombre que el juego El cartucho de Ed fue publicado para Atari 2600 en el año 1982 Tras un éxito rotundo en taquilla por parte de la película de Spielberg Atari tenía las ventas aseguradas del cartucho y decidieron fabricar varios millones de unidades Incluso más cartuchos que el número de consolas que se habían vendido Ya que se esperaba que una vez saliese el juego Todo el mundo fuera corriendo a la tienda para comprarlo Y comprar también la consola si hacía falta El juego del año se transformó en una pesadilla Tanto para la compañía como para las víctimas que compraron el cartucho Unos gráficos simples, una mecánica de juego que no ofrece diversión y un fallo enorme En una parte del juego puedes caer en un agujero del que no hay escape posible Y simplemente tocará apagar la consola La leyenda urbana cuenta que como los costes de almacenaje del gran número de juegos eran caros Y Atari no les encontraba ninguna salida en tiendas Decidió deshacerse de ellos enterrándolos de forma secreta en un desierto de Nuevo México Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho Además los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos Han puesto una que dice aquí descansa Ed y su familia Conseguir la metralleta del jefe final en el Double Dragon Ya que mencionamos el Double Dragon, un clásico entre los clásicos de lucha callejera, habrá que hablar también Se comentaba en Recreativos y Vares que en la pantalla final de este juego, era posible quitarle la metralleta al jefe Tenía que hacerse en el momento que estaba mirando desde el balcón con la metralleta colgada en la pared Para atraparla había que ponerse debajo del balcón y esperar a que uno de los calvos cachas viniera y te lanzara por los aires Momento que aterrizabas en el balcón y podías coger la metralleta Esto es 100% mentira ya que en un juego de lucha callejera no se puede usar armas Hablaré de una leyenda la cual nunca la han conocido Se llama The Challenge The Challenge es un proyecto que nace como si de un juego de NES se tratara Y su objetivo es parodiar a todos esos juegos con un altísimo y desmesurado grado de dificultad Tras probar el The Challenge, jugar al Ghost y Globins te parecerá un tranquilo paseo por el parque Sus creadores han puesto un gran mimo en todos los detalles Para adoptar al ficticio juego de apariencia de título para NES han empleado la misma paleta de colores Y la misma resolución que empleaba la 8 vid de Nintendo Además, tanto el protagonista como los enemigos, algunos de ellos viejos conocidos Están muy logrados y derrochan simpatía por los cuatro costados La maldición del Madden John Madden es la incansable saga de fútbol americano mantenida y actualizada cada año por la compañía Electronic Arts El mítico entrenador John Madden presta su nombre y hasta el año 1999 también prestaba su imagen Sin embargo el departamento de marketing de EA decidió que sería mejor que la portada estuviese decorada con las fotos de las estrellas de la NFL Y aquí es donde comienza la maldición Muchos jugadores que han prestado su imagen para la portada han sufrido lesiones y no han vuelto a ser los mismos Bajando estrepitosamente su rendimiento Madden 2004 Michael Vick sufrió una lesión en la pierna que lo dejó fuera del terreno de juego la mayoría de la temporada Madden 2005 Ray Lewis sufrió una lesión muscular en la sexta semana de liga que lo dejó fuera el resto de la temporada Madden 2006 Donovan Knapp se rompió el ligamento cruzado en un partido contra Tennessee y no pudo volver a jugar el resto de la temporada Madden 2007 Sean Alexander, el jugador más valorado de la temporada anterior, sufrió una lesión en el pie que lo obligó a perderse 6 aperturas Sus estadísticas bajaron estrepitosamente y nunca volvió a estar en su verdadera forma Madden 08 Vince Young, quarterback de los titanes de Tennessee, sufrió una lesión de rodilla que lo apartó del terreno de juego Además perdió su titularidad frente al quarterback suplente Kerry Collins Madden 09 Brett Favre sorprendió al ser el único jugador que cumplió con las expectativas durante la campaña Sin embargo, durante la temporada 2009-2010 admitió tener una lesión de bíceps que según él pudo haber afectado a su juego durante los últimos partidos de la temporada anterior Madden 10 Larry Fitzgerald y Troy Polamalu son los encargados de prestar sus imágenes para la portada Larry ya ha caído lesionado la primera jornada del campeonato y más curiosidades sobre la maldición Schrezer, director de marketing de EA, comentó que no creía en la maldición y que los jugadores tampoco Greg Pearson, redactor del Milwaukee Journal Sentinel, achacó las lesiones a la dureza característica del deporte Vince Young se burló de la maldición al anunciar que oficialmente iba a aparecer en la portada del MAE en 2008 Además declaró que iba a intentar llegar a los playoffs y ganar la Super Bowl y GameSpot y la CNBC Informaron de que un gran número de aficionados se opusieron a que Tom Linson apareciese en la portada de Madden Incluso se llegó a crear la página web de protesta Finalmente Tom Linson declinó la oferta pero señaló que se debía únicamente a que no le satisfacían las condiciones del contrato Sangre en el Mortal Kombat de SNESH El Mortal Kombat de Midway sorprendió a los jugadores de todo el mundo por dos motivos Sus gráficos digitalizados impresionantemente realistas, creados a partir de actores de carne y hueso Y su ultraviolencia característica Y como todo juego de éxito fue versionado para las videoconsolas domésticas Mientras que los jugadores de Mega Drive disfrutaban del modo ultraviolento tecleando en sus patch el nombre de un álbum del grupo Genesis A backup los jugadores de Super NES buscaban en revistas especializadas un código que les funcionase a ellos Los rumores aseguraban que era posible y pero esos rumores surgieron de las personas que habían jugado a la versión de Mega Drive Y Sega se apuntó un buen tanto en plena competencia de las 16 bits Nintendo había eliminado la sangre del juego de Midway debido a su estricta política en cuanto a contenidos violentos Adiós, comenten que no les cuesta nada y si quieres suscríbete adiós y hasta la próxima